hola yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia bueno esta es la segunda parte del vídeo sobre las ventajas y desventajas de vivir acá en cambra si no has visto mi primer vídeo donde hablo sobre las cosas malas o desventajas de vivir acá en cambra te voy a dejar el link para que me lo mires después de ver este vídeo bueno llegó el momento de mostrar el lado bueno de cambra y tengan en cuenta como el vídeo de las desventajas que esto es de mi perspectiva y desde la perspectiva también que tome de personas que vienen acá tanto australianos como no australianos el punto número uno relacionado con las cosas buenas viene siendo el tráfico a qué me refiero con el tráfico y es que acá prácticamente que no se vive no se ve no se siente el tema de los trancones y yo creo que el trancón más terrible así que tenía en sí unos 15 o 20 minutos es gracioso porque para mí eso no es trancón pero para la gente que vive acá campo a veces está creciendo como les he dicho mucho entonces a veces cuando arreglan calles o como están haciendo edificios tienen que cerrar ciertas como vías eso afecta un poco la movilidad pero en verdad que es tema de que no son más de 15 20 minutos mi novio que pues es australiano y ha vivido ya varios años acá se estresa mucho cuando hay esos trancones y es como dios mío que está pasando que es el trancón y sé como este trancón no sé qué es esto y yo trato de hacerle cara en cuenta como esto no es un trancón comparar las es de verdad mucho más grandes incluso sydney ahí ya se empiezan a ver ya trancones de verdad ya de ciudades grandes grandes como más caóticos pero acá ese tema no se siente prácticamente el número 2 es el tema de la renta acá la renta es mucho más asequible comparado con melbourne con sydney como siempre esas ciudades van a ser las como principales de referencia y si definitivamente pues esta ciudad obviamente tiene como lugares que son mucho más costosos que otros si estás en un punto muy central cerca como a los centros comerciales y eso como en cualquier lugar pues esas casas o apartamentos van a ser mucho más costosos que si ves en un suburbio mucho más lejano pero aún así comparando con las ciudades más grandes la renta es más asequible acá la naturaleza como así que la naturaleza bueno esto es algo como muy personal ya tengo que aclararlo y es que como es una ciudad que es más retirada como de la parte así como bien bien urbana donde está como todo ese caos acá hay parques nacionales muy cercanos a la ciudad o sea cada tipo 10 minutos manejando fuera de la ciudad porque verdad que acá se puede salir de la ciudad en 15 minutos o sea así de grande es la ciudad por decirlo así como para que tengan una idea y el punto es que los dichosos y famosos canguros que la gente se imaginé que están en todos lados si tú vas a signo a melbourne tú no vas a ver canguros a no ser que vayas al zoológico acá en cambra la diferencia es que si se ven canguros entonces 10 minutos que tú manejes un poquito lejos que incluso dentro de la ciudad en los parques que yo les digo que son como más naturales manejas un poquito y hay incluso avisos en los suburbios como medio más lejanos de canguros que te dicen como baja la velocidad porque acá hay canguros y es muy fácil tener accidentes con canguros acá en la ciudad en especial en la noche porque pues los canguritos salen en tipo 5 o 6 de la tarde empiezan a veces a salir y si tú vas en tu carro muy rápido ellos de la nada saltan y esos animales son grandes de verdad o sea es que son grandes y pues si tú alcanzas a frenar bien no hay accidente pero a veces de verdad que saltan y salen de la nada que lastimosamente pues los chocas gracias a dios no ha tenido así como un accidente graves el otro una vez uno con unas compañeras que iba del trabajo era de noche y bueno eso fue un caos yo diré bueno eso es otra historia pero a los canguros acá si se ven es muy linda esa experiencia no tienes que ir a ningún zoológico no tienes que viajar así quién sabe cuántas horas no se saca como que no más coge estas y puedes ver a los canguritos ahí en su hábitat natural y es como una nota también hay conejos los conejos están literalmente en la ciudad ciudad cosa que tú vas manejando y al lado ahí se ven los conejos en como en las zonas como verdes conejos pues solamente salvajes pero no sé a mi personal también parece muy muy chévere también los pájaros acá se ven cacatúas pero no sé yo hablo desde mi perspectiva en colombia las cacatúas que conocemos son como chiquititas las amarillitas chiquiticas que mucha gente lastimosamente las tiene a veces como en jaulitas así como de mascota las cacatúas acá las que se ven son una vaina enorme pero son enormes enormes son divinas son bullosas como ellas solas eso no sabe que la cacatúa está ahí es porque te hace el escándalo para que le pongas la atención porque ellas les gusta la atención porque todo el mundo es feliz viendo las cacatúas y hay loros increíblemente yo como que tenía la idea de que no sé no nos iban a ver así en la ciudad animales de ese estilo pero así literal o sea como loros loros los ves este siguiente punto va relacionado como a las familias si tú tienes hijos las personas que viven acá voy a hablar de como de dos puntos de vista diferente de las personas que no son australianas y los que son australianos entonces de los que no son australianos cuando comparan con sus países de origen en especial muchos latinos encuentran que cambra es demasiado como perfecto porque como es una ciudad tan calmada pero a la vez ya ciudad ciudad hay muchas igual atracciones para los niños el la parte como de los colegios es también mucho más accesible para ellos y pues la seguridad es tremenda o sea acá los papás pueden estar muy tranquilos de que manden a sus hijos en los buses o en lo que sea que ellos caminen incluso porque están tan tan tranquilo que que se sabe que no va a pasar nada mejor dicho y ahí va relacionado con el tema a las personas que son australianas que vienen de otras ciudades y que se mudaron acá a cambra y comparan yo tengo unos amigos y ellos me comentaban eso y comparaban y decían que cuando ellos vivían en sydney era que tenían que ponerle ruta o ellos mismos llevar a sus hijos hasta el college o high school o donde sea que estudiaran porque pues no hay tanta seguridad aún así australia es demasiado seguro pero me imagino que comparando las ciudades como que ellos no se sentían muy seguros pues como es una ciudad tan grande y ya sé mucho más gente más bulla más como ese caos de ciudad normal como grande no se sentían como tan seguros de mandar a sus hijos solitos en cambio que acá si se sienten seguros y saben que no hay ningún problema bueno el medio de transporte yo sé que en las vidas en lo critiqué mucho pero ahora debo decir las cosas buenas porque como comenté en el vídeo anterior ya por fin cambra tiene un light rail o un metro o como lo quieran llamar y esto es una ventaja grandísima pues porque aunque lo hicieron en un tramo muy corto solamente del norte hasta el centro de la ciudad igual es una ventaja muy grande porque le permite a muchas más personas acceder al medio de transporte y que sea pues mucho más barato y no estar gastando en parqueaderos porque eso sí es una yo sé que hablamos de ventajas pero esto es un punto como ahí aparte paréntesis el parqueadero es muy costoso y en especial en sydney ustedes no se imaginan el parqueadero es una vaina absurdamente costosa o sea en sydney yo me acuerdo que una vez yo me fui a visitar a mi hermana y mi novio llegó luego desde acá de cambra a recogerme y parqueo el carro me recogió y cuando fuimos hacia el parqueadero a pagar pagamos por una obra de parqueadero 60 dólares o sea es una vaina absurda o sea los dos estamos como qué es esto es absurdo 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 eso pues es porque es en el centro centro de la ciudad donde estábamos allá en sydney entonces el parqueadero acá es costoso no tan costoso como en sydney pero definitivamente como para que lo tengan en cuenta esto sí para que tomen ahí notas sean turistas que vengan a vivir o lo que sea traten con tiempo de localizar puntos de parqueadero gratuitos o que si no son gratuitos que sean de esos que sean de pagar de maquinita que son mucho más baratos que si lo metes en un parqueadero porque si no se mueren bueno y aunque mucha gente critica a cambra porque no tiene playas y porque no es una ciudad como tan grande por anda como tanta movida aún así siempre hay como cositas por hacer y el gobierno trata de hacer eventos gratuitos en especial cuando pues es verano pues como el clima ayuda mucho más para que la gente salga y pues porque anochece súper tarde o sea ahorita en invierno tipo 5 de la tarde ya todo está oscuro depende de los días y desde los que ya son como las 4 y se ve como prácticamente de noche pero pues sí se depende del día en caso es que en verano a más o menos a las 7 8 de la noche empieza a oscurecer y en pleno 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 verano que es como en enero o febrero a veces incluso hasta las 9 de la noche el sol se esconde entonces el día se vuelve muy largo entonces como que hay el gobierno intenta cómo crear e incentivar como si eventos para que la gente no se aburra no sólo los locales sino también para llamar la atención de turistas y otras más personas entonces acá todo se empieza al ver como más alegre y más animado desde septiembre con un evento que se llama florear a este empieza en la spring acá como que con cada cambio de estación se se ve reflejado muy rápido en la naturaleza es demasiado lindo entonces apenas acaba invierno que es en agosto en septiembre ya así inmediatamente se empiezan a ver las florecitas entonces ese evento pues hacen como figuras en el suelo con las flores entonces mucha gente de otras partes vienen a cada cámara pues para ver ese evento y pues como es gratuito entonces pues aprovecha la gente hay muchos otros eventos en los que se organizan como no sé carreras o juegos así como para los niños también para los adultos octoberfest bueno octoberfest en ese sí se toca pagar hay diferentes eventos pero el caso es que hay unos que sí son muy accesibles en caso de que tengas como un budget un presupuesto muy ajustado entonces ahí sí no hay problema porque puedes intentar hacer pues muchas cosas gratuitas con este vídeo ya completamos como una parte más completa ya pueden tener una mejor idea teniendo el vídeo anterior no olviden revisarlo sobre las cosas malas de cambra y con este sobre las cosas buenas así ya les queda más fácil como decidir si esta ciudad si sería como una buena opción para venir acá o si definitivamente prefieren irse a otra ciudad no olviden por favor comentar el vídeo darle like suscribirse compartirlo a otra persona si creen que le puede ser útil si me faltó decir algo se me olvidó no sé explicar algo o tienen alguna inquietud sobre algún tema o sobre algo en especial acá en cambra no olviden dejarlo en los comentarios y yo con mucho gusto les voy a responder ¡See ya!